No te quedes con ganas de nada, güey, porque el mañana no sabes si va a llegar. Y el ayer ya se pasó, güey. Por eso, el hoy es el presente, es un regalo. Acepta el regalo de hoy, porque la promesa de mañana, quién sabe si llegue, y la de ayer ya se te pasó.